Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio de Silent Healer 3, continuando donde lo habíamos dejado Ay, no me acuerdo que puerta era la que había que abrir, creo que esta Ay, mirad mi vida O sea, un golpe y me muero, y es que no tengo nada para curarme, no tengo nada para curarme Y estoy bastante en la mierda Ah, no era esta, coño, entonces debía ser esta, si Ok, let's go Mierda pa' mi Corre, corre, corre A ver quien me está esperando al otro lado Me encanta este lugar, si Tiene pinta de... de agradable Cerrada Tocarme los huevos y vamos, meto un escopetazo en la cara Que os parto en dos, vaya A ver Ay, que juego más tensión A ver, un poquito de vida, como lo veis A ver, una llave aquí Una llave de latón, vale Y lo puedo guardar, por lo menos Yo, no, no fui yo Alexa escribió esto hace ya mucho tiempo Ese altar de la capilla No era ese altar tan bonito Era otro altar que estaba en otro sitio All right No me empano muy bien de eso, pero all right Campanario Pues vale O sea, en el campanario de la iglesia, gente, por lo visto Podría haber un poquito de vida aquí, ¿no? Ahora sí se enciende la luz No sé por qué antes no se encendía en la otra habitación A ver Déjame leer el dibujo, coño Bueno, parece un dibujo, vamos Sí Un blog de dibujo Este es mi cuaderno de bocetos De hace 17 años En la cubierta hay una imagen de papá Realmente muy mala ¿Qué hace esto aquí? Pues deduzco que esta era tu habitación ¿No? La puerta sin duda vibra Pero está bien cerrada y lista Un secreto es oculta Más allá de tu vista Tal vez pienses ¿Qué podría ser? Necesitarás 5 cartas mágicas Si lo quieres ver Ok, llevo 3 ¿Qué hacer con todo esto? Te preguntarás No te preocupes Ya te enterarás Siempre y cuando digas Por favor Nada más Ahora lo primero que has de saber Es que cada hilera Algo ha de contener Y eso no es Ni la misa a la mitad ¿Ves? Demasiado y difícil Sería encajar 3 El hombre boca abajo Bajo el suelo A su derecha A su izquierda Nadie que le dé consuelo Pero déjalo tranquilo Con sus profundas lágrimas Del Nilo La luna está en el cielo Llena o creciente De alto vuelo Luz ente y ante Corona en el coco Sobre la cabeza Y el del payaso loco Su excelencia Alabando al Dios más alto ¿Podría decirme acaso Sin el menor reproche Porque siempre mira alto Hacia el cielo de la noche? Lo tienes y ahora No lo has olvidado Un punto importante Que no debes haber obviado Y ahora finalmente Y sin que sirva de precedente Una pista más te digo Para ayudarte a seguir el hilo Terrorífico y odioso En la noche acecha Ten mucho cuidado No está a tu derecha Gira hacia la izquierda Y lo tendrás a la vista Abrirás la puerta entonces Porque no me cabe la menor duda De que detrás de la misma Un peligro terrador perdura Olvídate de eso Quédate jugando Me quedaré todo el día Solo y sin compañía Ok Esto es un puzzle Deduzco Y aquí hay más cosas todavía Joder Un bloc de notas Dentro hay algo escrito Ella está detrás de esta puerta No sé cómo Pero puedo sentirlo Pero no es la única que está ahí Siento la presencia de algo Extremadamente peligroso Incluso no se abundo O quizás Lo que ellos llaman Dios Sin embargo Abriré la puerta Basta ya de esta chachara Insustancial No soy Dios Pero tengo la intención De salvarla a ella No A ellos La última anotación Fue escrita hace unos 17 años Parece que papá escribió también esto Ok Esto es un ropero No me sirve de nada Mi ropa De cuando tenía 7 años Ahora ya no me va Menos mal Sondalesa Por alguna razón Siempre pintaba monstruos Como este Cuando estaba sola Esto es un ropero Pero no me sirve para nada No tengo tiempo De ponerme nostálgica Mirando ropa vieja Calabatos que hay en el suelo Bla 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 Bueno Vale Está claro que El El bloc de notas El bloc de dibujo Hace referencia Al puzzle de aquí Por lo que entendí El colgado Debería ir abajo A las 6 Digamos Y la luna a las 12 Decía 5 Ahora que me di cuenta Decía que necesitaba 5 cartas Porque hay tantísimas Me pregunto yo Dejadme mirar A ver Otra vez el puzzle El hombre boca abajo Bajo el suelo Entiendo El colgado Debe ser el hombre boca abajo A su derecha A su izquierda Nadie que le dé consuelo O sea que no hay nada Pero déjalo tranquilo Con sus profundas lágrimas Del nilo La luna está en el cielo Lleno creciente De alto vuelo O sea que se está arriba del todo Luz antelleante Corona en el coco Sobre la cabeza Del payaso loco Vale O sea será Arriba del todo La luna Debajo Un payaso loco Y debajo El El colgado O el hombre Al revés Decía o algo así ¿No? Su excelencia Alabando al dios más alto Podría decirme acaso Sin el menor reproche Porque siempre mira alto Hacia el cielo de la noche Eso sí que no lo entiendo Su excelencia Alabando al dios más alto Podría decirme acaso Sin el menor Bueno ya Ya volveremos aquí Imagínate Hasta cuando Porque todavía no tenemos Todas las cartas ¿Verdad? Déjame mirar Tenemos Tenemos tres Que son Ojo de la noche Luna Y el colgado Vale Ojo de la noche Luna y el colgado Son las que tenemos Nos faltan dos Por lo que quería entender Para poder resolver el puzzle Lo que no sé Es a dónde tenemos que ir ahora Realmente no No sé si Tenemos que ir a algún lado En concreto No tengo ni idea Ni siquiera sé Si he mirado Si he Ni siquiera sé Si he mirado Todo este pasillo Para que me dé cuenta Sí Sí que lo he mirado Pues no sé Coño Aquí hay una puerta Que no había visto Vale 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 Ok Oh que bien Coño Estos corren más ¿No? Soy yo Venga Hasta luego See you later Bichis I don't like This place Coño La mía otra vez A ver ¿Dónde estás? That's creepy ¿Veis las pisadas En el suelo? Eso pasaba antes También No me había fijado Bueno Deja claro Que hay Una especie De pasadizo Secreto ¿No? Vale Pero antes Voy a mirar Que más hay por aquí Lel Esta es la imagen Que se ve Cuando miráis La intro del juego Esa es la imagen Que se ve Las dos piernas Colgadas Y un bicho ahí Mirando para ellas Bueno Vamos al pasadizo Secreto Este ¿Qué pasa? Que se empuja La pared Supongo Eso parece Me imaginaba Que era una puerta Secreta O semejante Ok I don't like This place No me gusta Estar aquí Al menos No con Nada de vida ¿Sabes? Podrían dejarte Un frasquito O algo No sé Esto parece Un sitio Donde podría Donde podría Haber un puto frasco Coño Joder Que no quiero Tantas balas Quiero puta vida Parece que hay algún tipo De medicamento La etiqueta Solo lleva un nombre Sin descripción Y nada Es muy arriesgado Olvídalo Pues me venía bien ¿Sabes? Me venía bien Aunque fuera arriesgado Es una foto mía De cuando tenía 7 años Parezco aburrida Y triste No me extraña Entonces siempre tenía esa pinta Hay vida Hay vida Hay vida Gracias señor Gracias señor ¿Dónde está? Suministros Dios mío Que placer Es que ya está hasta el culo De tener que Sentir en la vibración Las manos Aquí hay una foto Pero no es en absoluto Mi estilo Hace 24 años Dalia me utilizó Para invocar a Dios Dios estaba en mi ser Pero no pude dar la luz Y luego me encerraron Aquí en esta sala De hospital Aquí estuve Hasta que papá Me ayudó a salir Cuando tenía 14 años Dios me corrolló Desde dentro Volviéndome loca De sufrimiento Ahí estaba yo Deseando morir Y acabar de una vez Con todo aquello Pero seguí viviendo Esa pesadilla Durante 7 años Mirar esta cama Me recuerda Aquellos días horribles No quiero recordarlos Porque ya no soy Alesa Pero el asa Sigue siendo yo Realmente no trato De negarlo El libro este No lo he mirado ¿No? Hay algo pegado Este libro Ok Tengo la carta De Tarot El loco Siento que tengo Que leerlo Pero al mismo tiempo No quiero hacerlo Aglafotis Líquido cristales rojos Que se asemejan A la sangre Según la cabala El nombre Proviene de una hierba Con el poder De dispersar Espíritus malignos Se dice que crece En los desiertos De Arabia Puede vaporizarse O aplicarse Como cataplasma Para protegerse De los demonios Potente Pero al ser rara Extremadamente difícil De obtener Ok 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 Por un momento Pensé que Podría salir por ahí O algo Ok ¿A dónde tengo que ir ahora? Tengo cuatro ¿No? Eh Hay una baldosa Sospechosa En el suelo Vale Sí Pero no No tan sospechosa Como para que sea algo Por lo visto Ok Pues nada Vuelta para atrás No hay mucha Muchas Me cago en el gordo Espérate coño Que asputasco O sea Ahora hay más Ahora son tres Cago en la leche Que pesadilla loco De meter más monstruos Y más monstruos A cada puto paso que doy Coño Nada La sensación Como que se oía algo No 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 Tengo que volver para atrás No hay mucho más No veo ya muchas más posibilidades Tengo una llave de latón Eso tiene que ir a En algún lado arriba seguro Tiene que haber alguna puerta cerrada O tal Que sí Pesado Que sí Que ahora ya tengo Me cago en la leche 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 Que parió Tranquilo ya Coño Déjame ya Tranquilo Ok ya puedo Ir al sitio Que me corresponde Que es aquí Imagino que tiene que ser arriba Y de paso voy a ir para atrás A guardar En el espacio guardado Que había atrás Que creo que era por aquí Sí Porque aquí sales a parar Donde el cuadro ¿Verdad? Si mi memoria Si mi memoria No me falla Efectivamente Vale Sí Voy a guardar De momento andamos bien de tiempo Así que podemos jugar Un poquito más Antes Coño ¿Quieres guardar la partida ya niña? Pesadita te pones a veces Me cago en la puta Me cago en la puta ¿Cómo se sale de aquí? Entro sin querer No veo nada Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Dejadme tranquilo Coño Si es que no No sé por dónde salir Ah por aquí Por aquí Por aquí En serio tío Más mierda No me podéis dejar De una puta vez Tranquilo Coño Esto es el confesionario Creo que está claro Que tiene que ser por aquí O sea Por huevos Vaya Porque todo esto ha cambiado Ahora es distinto Pero es que tampoco veo Un cojón ¿Sabes? ¡Eh! Hay una puerta con candado Aquí Gracias al señor Madre mía Que terror Me da Este juego Otro pesado De estos De los De las Pasando de ti De tu culo Si hay Que esta puerta Está abierta Había un gordete De los de siempre Aquí Este lugar No me No puedo abrir La puerta al armario No puedo abrir La puerta al armario Vale O sea que voy a perder El tiempo Así que no me voy a molestar Es un impreso que había escrito Es los propósitos De nuestra clase No hice nada acerca De abandonar a los amigos O sobregarrabatear En las mesas Esta mesa La está señalando Será por algo Que si ya tan pequeña Ya no quepo Gracias a Dios Sabía que tenía que haber algo más El hecho de que enfoque Vete Hazte el muerto Ladrón Este era antaño El escritorio de Alesa Quiero decir El mío Ok Pues vale No sé que más decirte Vamos a echar un vistazo Más para allá A ver Un viejo bloc de notas Hecho trizas Sobre el estrado Uy perdón Ups Y hay una carta metida aquí Veamos En mi clase Hay una niña llamada Alesa Si tienes buena memoria Tal vez la recuerdes Y ella es a la que A la que me refería Cuando dije que ellos La llamaban bruja Casi seguro que su madre Abusa de ella Nunca la he visto Sin algún tipo de arañazo O morado Su expresión es penosamente sombría Para alguien de 6 años Algo así puede que no sea infrecuente Más que pensar en ideas inútiles Es mejor limitarse a observar Y esperar ¿Pero qué puedo hacer para ayudar? Estoy pensando en llamar a un abogado Pero tengo mis dudas Por eso he pensado en pedirte Primero, querido amigo Tu opinión Kay Cordon No sé quién es Kay Cordon Quizás Si supiera más de la historia Tengo balas de metralleta Aquí hay un mapa Pero no necesito llevármelo Esto lo está enfocando Por alguna razón O sea que no sé Es una foto de Gen Muy bonita A ver Realmente no hay nada más que hacer Es que aquí parece que enfoca Si os dais cuenta ¿No? Hace como enfoque a A este sitio No sé si es que ahí Necesito usar algo Pero bueno ¿Me he dejado algo más por ahí Sin mirar? Yo diría que no Ok Vamos a ver a dónde nos lleva Esta habitación A más horrores Al momento se puede quedar ahí Porque no puedo pasar Ahora, ahora Ok Eh, ahí hay una cosa Para escuchar casetes ¿Qué es esto? ¿Cartas? No, tal vez son sugerencias La gente empieza a expresar Su desacuerdo Con respecto a que el padre Vincent Use el dinero de la organización En beneficio propio También he oído rumores De que el padre Vincent Ha estado exigiendo Donativos de algunos seguidores ¿Es realmente la persona adecuada Para un cargo semejante? No estoy en posición De negar todo lo que ha hecho Por la organización A pesar de que creemos en Dios Si hubiera algún tipo de reunión No se nos debería valorar Por nuestra profunda fe Y no por nuestro talento limitado Locuacidad L.S. Bueno, pero aquí vemos Aquí hay una unidad de cinta Parece utilizable Bueno, creo que está claro Que tenemos que utilizar La cinta Ok, vamos a ver Que suena ahora Se supone que esto es O sea, que el sello de Metatron este Es lo que permite Lo que os comentaba Impide que se utilice O sea, que se realice El nacimiento de tal Supongo que lo tendremos Que utilizar después En plan acción rápida Contra un objeto O lo que sea Contra un cuerpo O tal Se supone que nosotros Somos la madre sagrada ¿No? Entiendo Uy, eso no lo dice Dice Eso es todo lo que sea Ok, vale, vale Es que va un poco Con retraso Voy a ver un poco Retraso Soy yo Ok, por un momento Pensé que Claudia Era esta Pero no Pero este tío No me extraña Está un poco tarada Bueno, Vincent También está Extremadamente tarado Me gustaría saber Que oculta el padre Vincent Que es lo que quiera Realmente Porque está bastante Trillado de la puta cabeza Sería interesante Se ha acabado la cinta Muy interesante Muy interesante Aparte de esto Ok Oh, sí Botiquín, botiquín Dámelo para mí Baby Baby Vale Pensé que había algo más Tío A ver si puede haber Algo más interesante Pero No parece Esta habitación También se abre Por lo que veo ¡Qué bien! Sí, sí Un maravilloso lugar Con un montón de bichos De estos Sí ¿Hay algo interesante aquí Realmente? ¿O he venido a perder El puto tiempo? Creo que he venido A perder el puto tiempo ¿Verdad? Estupendo Ajá, ajá Nos quedáis aquí Machotes See you later A ver Que aquí hay más cosas Vale, nada Interesante Esta puerta también se abre Veremos aquí Pensé que me iba a esperar Otro horror ¿Cómo no? En nivel de batería He mandado unos bajos Con extremándome En fin De cualquier modo Creo que ya He hecho un episodio Sí, he hecho un episodio Bastante largo Espero que os haya gustado Este episodio De Silent Hill 3 Nos vemos el siguiente gente Adiós